Selena Gomez sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías en bikini. La cantante de 26 años volvió a su red social con sexys instantáneas en la playa, donde celebró la despedida de soltera de una de sus amigas. En octubre del año pasado anunció que se tomaría un nuevo descanso de las redes sociales, luego volvió en enero y ahora alborotó a sus fans con imágenes en las que muestra sus curvas. Mi mejor amiga se va a casar, así que la celebramos, futura señora de López. Fue un momento que jamás voy a olvidar. Reportera cuenta cómo fue la despedida de El Chapo y Emma Coronel. La cantante lució una figura muy natural y se mostró de lo más despreocupada por salir perfecta en las fotos, y fue eso lo que le valió muchos comentarios positivos y miradas, pues mostró tremendos atributos y unas piernas de envidia. Amo que no estén editadas, ¿quién es esa chica con los aretes grandes, que está hecha lumbre, más caliente que la, sin cirugía, soy solo yo o ella? Se ve tan bien.